Gracias. Bueno, primero que nos sentimos orgullosos de nuestros deportistas que van a ir a Londres porque creo que muy pocas regiones del mundo puedan alardear de llevar tantos a unas olimpiadas, pero no solo por la cantidad sino también por la calidad, creo que tenemos un enorme nivel en nuestro deporte y en nuestros deportistas y seguro que van a hacer unas buenas olimpiadas. Segundo, he querido hacer una mención especial a los deportistas paralímpicos porque creo que representan de verdad lo que es ese espíritu de superación y de sacrificio permanente que es un espejo en el que nos podemos mirar el conjunto de la sociedad vasca cuando pensemos en esta situación difícil, este obstáculo no lo puedo superar. Nos podemos mirar a ellos y decir si me esfuerzo y si me sacrifico estoy convencido de que salgo de esta porque representan valores que debieran de extenderse y consolidarse en el conjunto de Euskadi y por eso cuando van a Londres estos veintitantos deportistas en la mochila llevan a dos millones y medio de vascos y de vascas. Gracias.